entonces mis amigos ya tenemos estas dos partes, lo que vamos a hacer, ya le pusimos pasta y todo ya ligamos, se puede decir que no usamos una lija pero usamos el limpiador vamos a prender la antorcha, lo que si probablemente me traiciono aquí es la antorcha porque hay unas que son más pro para que no se apaguen cuando las tiene uno así de compa pero yo voy a usar esta, voy a tratar de hacer un poquito para acá el hoyo para poder que no me quede así, para que me quede así más o menos aquí una cosa que les voy a decir que yo he notado con el tiempo es que cuando tiene agua la pipa dura más bastante, más cuando van a hacer una soldadura por ejemplo que en una línea de la casa y que viene de arriba, esta no tiene ese problema porque la main de las espincas aquí está cerrada entonces nada más es el tubo, pero vamos a ver qué pasa, vamos pues en teoría se dice que la soldadura la que le debe de ir en el tubo es ese hola mis amigos bienvenidos sean a un nuevo vídeo esperando se encuentren muy bien de donde que nos estén viendo ya se la saben pues el día de hoy resulta que un camarada que tengo que es contratista y es muy pro entonces él me habló y quiere que le ayude a poner unas válvulas yo ya no le cobro caro para que no se vayan a enojar los pros, incluso les voy a decir cuánto les voy a cobrar porque pues el trabajo no es difícil aparte de todo voy a hacer un vídeo porque ahí voy a soldar cobre y espero que les ayude a los más que nada los novatos porque de eso se trata este canal entonces quiero aprovecharle el trabajo ese que me salió y quiero hacerlo porque yo siempre le hago trabajos a él se puede decir en el jardín, fíjense cómo soy yo, yo podría decir no pues yo te dame el trabajo y fuimos a ver el trabajo y son les digo son tres válvulas las que vamos a cambiar pero lo curioso de ahí que tiene un lado que es de cobre y tengo que cortar y soldar para poderme conectar y tiene la salida que viene siendo para los sprinkles ya es de pvc entonces son válvulas de las viejitas pero ellos quieren ya la compañía quitarles un edificio de apartamento entonces vamos a ver el trabajo ahí no es difícil el trabajo por ese trabajo nosotros le cobramos a él 60 dólares por cada válvula más lo que sería no se puede explicar el material, ahí lo paga ya él, aquí es donde les voy a decir esta cosa, él da su precio lo que él quiera cobrar, o sea eso no es el precio que va a llegar a la compañía eso es lo que les quiero ayudar a entender yo mi manera de hacerlo el par y de ayudarle a él es cobrándole eso porque yo sé que él va a cobrar más caro, porque se cobra más caro que es aquí una pregunta que me hizo el amigo no recuerdo quién fue, si el amigo Abacu o alguien que cuánto, con mi tocayo, cuánto cobramos por hacer un cambio de una válvula no me acuerdo el nombre, discúlpame pero este yo aquí en este caso nada más acortarla, la pipa de cobra esa es la que entra y luego la que sale básicamente va a hacer menos trabajo que cuando hicimos el múltiple porque ahí se trató de armar todo el circo aquí no, aquí nada más escapar las pipas pero lo que va a conllevar más tiempo es que vamos a soldar vamos a soldar el cobre por eso quiero hacer el video porque no es algo de lo mismo así que estoy escuchando, ya es diferente entonces ustedes van a ver cómo lo voy a hacer ya hay muchos videos de eso como les vuelvo a repetir pero muchos me dicen, pues me hacen preguntas y eso o a lo mejor piensan que yo no sé si es ese tipo de trabajo pero ya llegó a la ocasión y lo voy a hacer entonces ahorita vamos a ir a lo que sería la Fundipo a comprar las cosas y pues ya de ahí vamos a ir a lo que sería a cambiarla yo creo que lo voy a hacer en dos días el video porque hoy anduvimos haciendo la ruta de aquí de San Pedro ya terminamos pero lo que yo quiero que les quede bien claro que es eso que el costo que yo le estoy dando a él es porque pues él es mi amigo y yo no quiero hacer el paro y él es el contratista él es el que agarra trabajo aparte me da más trabajos de diferentes cosas pero así es un convenio que tenemos porque ustedes pónse a pensar que si yo le cobro lo que se debe de cobrar realmente que serían unos 200 dólares por válvula yo no, él no podría cobrar nada básicamente y porque va incluido el material y muchas cosas entonces en sí lo que yo voy a cobrarle son, fueron como 90 dólares del material ahorita no, como 80, casi 90 vamos a ponerle 90 más 180 ¿cuánto sería? 180 más 90 240 dólares no 180 180 más 90 ¿cuánto es? 180 270 si no 270 dólares que eso es lo que yo le voy a cobrar y él yo no sé cuánto se le va a cobrar a la compañía es bien curioso porque él le puede cobrar 600 este 400 o sea como él se le evalúe a la compañía así como está escuchando puede incluso nomás cobrarle 30 dólares más 40 50 y que hace como una feria pero ustedes aquí más o menos este saquen su cuenta de lo que yo les he dicho y ustedes pueden pongan a echarle matemáticas cuánto va a cobrar él más o menos con unos 600 dólares 200 por válvula pero aquí lo que les digo que la diferencia es si fuera nada más cambiar nomás vamos a cortar el PVC y pegarla meterle lo que sería armar la válvula se puede decir poner el pedazo de poner el pedazo de pipa y este poner el pedazo de poner un pedazo de pipa el cople y pegarla eso es lo que sería normalmente nada más por el cambio pero aquí lo que hay de diferente es que vamos a soldar es lo que les estaba diciendo al principio y por eso yo la estoy volando así nomás 60 dólares son 3 válvulas son 180 y pues ya les he dicho muchas veces lo que voy a cobrar pero eso es lo que voy a cobrar pero lo que yo quiero que les quede bien aquí en su mente que ese no es el precio pues ese no es el precio que le va a llegar a la compañía para que no se vayan a enredar que usted decía oh no José cobró 180 por 3 dólares yo voy a cobrar 180 no no van a hacer eso porque también aquí en la área de hoy en el San Pedro en la ruta me salió una una persona que como les puedo explicar llegué yo me parqué así y les voy a contar para que se la sepan resulta de que yo llegué y este el señor me habló pues sí yo me parqué así en la casa y me habló pero era de un vecino o sea pero era un vecino donde yo trabajo allá se me acercó y me dijo oh dijo gracias por venir a hacer el trabajo y me sacó uno de los 10.50 entonces le dije trabajo ¿de qué? dijo oh hijo por lo de las palmas voy a buscar una foto a ver si la puedo encontrar y se las voy a poner porque esas palmas nosotros ya las habíamos podado y les voy a decir que nosotros cobramos por ese trabajo cuando la entre yo y el baby incluso me que tengo hasta un video pero lo subimos a Facebook voy a buscarlo y ese trabajo nosotros lo evaluamos como en 200 como 250 280 así no llegó a los 300 y eran dos palmas que no están muy altas entonces hoy en día me sorprendió el señor porque ese ya no nos habló porque yo le dije no te estás equivocando yo no soy así cuando estaba escuchando y yo dijo se quitó los lentes y dijo oh dijo porque como veía a mi esposa ahí y por la troca pues ya ya tenía mucho que no lo veía yo a él y la troca esta la cambiamos o sea yo llevaba la truco truco la viejita entonces ya cuando vio a mi esposa y ya cuando yo ya cuando me vio a mí así que se quitó los lentes dijo entonces lo que yo les quiero entender que él me daba los 50 porque la persona que le hizo el trabajo que era una persona empleada de una compañía le cobró 50 dólares no sé si estaría un carro porque yo ya ni le quise ni preguntar pero yo les doy una recomendación a las personas que hacen ese tipo de cosas este pueden ser bien trucha porque son pro o sea son personas que trabajan a veces en una compañía y se les ocurre y dicen ah me voy a dar una bellecita así aparte que se van a buscar un problema con las personas que pues son sus patrones así porque hubo no sé conté una historia que una persona me habló y este me dijo que también había salido mal que él también ve los videos que había salido mal con su patrón porque había hecho un trabajo así y si se suelen enojar los patrones entonces ese señor me estaba diciendo eso que por eso era el dinero ese que me ofrecía 50 dólares así como estaba escuchando y yo me sorprendí entonces lo que yo le estaba diciendo a mi esposa que al final de cuentas pues esa persona ni es jardinero ni es podador o sea que trabaja por su cuenta es podador porque trabaja a lo mejor por una compañía porque me imagino que trabaja para la ciudad porque incluso me enseñó no quise tomar fotos ni videos ni nada porque ya van a decir que soy bien chismoso pero yo les quiero comentar esto para que ustedes los que trabajan en las compañías no hagan eso porque como les puedo explicar a los clientes se acostumbran a que por ejemplo ah es por eso poquito y ya después esas personas ya no quieren como les puedo explicar pagar más por el trabajo porque hagan de cuenta como nosotros les cobramos 2.80 fue un precio bueno así por las dos palmas porque incluso yo estaba viendo que hay personas que cobran 100 200 dependiendo eso no está nada de mal porque son personas que hacen su trabajo pero como en este caso son 50 dólares y son dos palmas cada palma la cobró a 25 dólares después de pensar y yo le decía a mi esposa le digo el problema no es tanto por lo que cobran el riesgo que llevan que se llegan a resbalar o se llegan a caer y ustedes me van a decir ya les dije por tal de como les puedo explicar de tapar o tener pretextos para solapar todo eso los pros van a decir no pues está bien así porque él es profesional sí pero ya saben que un accidente se da imagínense por 40 dólares nunca hagan eso por favorcito porque no no es tanto por el dinero ya se los dije una vez yo en el video de no sé en qué video les digo porque yo estoy tengo mi pie biónico y yo por eso casi la mayoría a veces no y aparte pues no me importa pero ese es un trabajo que ustedes afectan directamente a los pobadores si los pobadores es un trabajo que es bien riesgoso y ellos tienen que cobrar bien yo lo evalúo más que mejor que el jardín un trabajo de poda mi respeto para todos los pobadores que hacen ese tipo de trabajo pero no una persona que sea empleada de una compañía no devalúe tanto el trabajo de esas personas porque así los tiendes si se acostumbran incluso a él ya le daba vergüenza porque yo le dije para la próxima vez que venga para que me des propina así que estoy escuchando porque si le habíamos hecho un trabajo entonces nosotros le habíamos podado las palmas pues ahorita se las voy a enseñar para que vean que no me estoy echando mentiras porque andamos ahí trabajando pero eso me dijo mi esposa está de testigo y yo le dije a mi esposa le dije fíjate a veces uno piensa que los mismos pobadores pero no porque no es la primera vez allá hace dos tres meses una vez una persona también así me dijo es que andaba aquí el de la ciudad trabajando aquí podando y ellos me lo podaban rápido así en una palma y dije está raro pero eso cada quien no me importa tampoco y ya les estoy contando eso porque me pasó y también esa ruta pero lo que más importante del video pues es que vamos a hacer ese trabajo de poner las válvulas ahorita voy a revisar todo lo que voy a llevar mañana porque voy a llevar la antorcha y todo no creen que la antorcha olímpica sino la antorcha para soldar así y mañana vamos a hacer otro trabajo extra ya me habló el compañero el compañero está bien así vamos a hacer la ruta y voy a arreglar un sistema de riego también a lo mejor vamos a grabar un video ahí y este arreglar las válvulas pero eso vamos a ir nosotros yo y mi esposa porque el compañero es muy pro y el compañero ya saben que pues es nomás trabajo por un rato solamente que acabemos temprano y si quiere ir a pasear pues vamos si no pues no entonces si vamos lo van a ver porque el compañero es un andariego también y compré esto nomás para no si le gusta andar conmigo con mi compa porque ya sabe que tenemos un sensei entonces entonces mis amigos pues ya les platiqué lo que vamos a hacer ojalá y que todo salga bien y que no pase nada ya mañana vamos a ir a poner las válvulas y te vamos a descansar porque ya me cansé y aparte de todo ahí vienen unos cholos atrás ya me voy porque esos indígenas luego vienen aquí a ver que vámonos pues pues entonces mis amigos ya estamos aquí en el trabajo que vamos a realizar este nada más vamos a cortar esta es pvc pvc este aquí es donde vamos a tener un poco un poco complicado sino que vamos a tener que hacer nuestra mancia quieren entonces vamos a tener que ponerla poquita esgada para aprovechar esta pipa si no voy a tener que conectarme hasta acá creo que es lo más viable también quieren para quitar esta parte poder quitarlo vamos a cortar lo que sería esta tubería de cobre esta que está aquí atrás y vamos a soldar el cople vamos a cortar primero una y vamos a ver cómo está el movimiento entonces porque aquí lo que pasa es que la pipa está muy vieja y no sé si se vaya a carquear o algo entonces vamos a hacer el intento voy a poner la cámara por aquí cortito pero eso es lo que vamos a hacer vamos pues lo que es eso lo que es eso lo que es eso lo que es eso va a tener un poco vamos a ver vamos a ver ah ah no ah 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 y ah Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sí, claro. No, pero ya con las cintas se supone que ya no... Porque también no he visto que le ponen como los tipos tapones, ¿sabes, compad? Sí, ese es para la agua. Pero aquí ya veo que estaba igual, ¿sí? Sí. Le tomas aquí, ya saben que no va a salir el pro, que es para qué le pones cinta. Sí, sí. Porque así estaba. Se enojan los pro. Y luego, pan santo, ¿qué? Y los milagros que hacen. Con eso basta y sobra. No va a salir el comentario de mal la gana que nos van a caer. Ah, tuve que editar, dulce, lo que acabo de decir. Como llega ahí mi amigazo. No asuma, no asuma, Guillermo. Llega a oír el video, compa. Imagínense, compa. No, le... Puro de editar videos, compa. Puro de editar videos, papa. No los edites, que se suban así, ¿no? ¿Por qué los edites? Que los editen, viejo. Oye, un viejo, compa. Un viejo, dice. Sí, sí. Ahora está bien. No, como lo conozco, es que chingada la tiene. Antes nos dice, compa. Qué le parece esa morra. Sí, sí. Qué le parece esa morra. Qué guay. Compa, me quitó la pala. Y me iba a apoyar en ella, para pararme. Ah, yo pensé que me la dio, compa. No, me apoye y me la quita, me broma. Tan joven, tan joven que está, compa, y se ocupa algo. Ya estoy bien entumido en la rodilla. Una hora duré hincado, compa. Le doy. Le doy perdón. Cuando me pedo, perro. Uy, compa. Compa, entro, vamos a encarar ahí. Nunca lo verán, entonces... Pues entonces, mis amigos, miren. Ahí están. Ahí quedaron las tres válvulas. Listo. Ya vieron cómo nos aventamos el jalecito. Ya saben que todos van a venir. Oye, ya saben que yo soy plomero. Me vale queso lo que piensen todos. Yo le estoy enviando a los nuevos. Si quieren también hacer el trabajo. Y si no, pues también. Como aquí tenemos que hacerle de todo. Ah. No, pues no tanto de todo, compa. Bueno, no, pero un 90, 80% de todo. Ah, sí, sí, sí. Porque de todo sigue medio feo. Sí, sí, es cierto. Un 80% de todo. Ajá, ok. Pero sí, sí he prendido, ¿verdad? Sí, sí. Sí, 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 sí. Para la otra que se anima, ¿no? Sí. Yo empiezo y ya estoy, me voy equivocando. Usted me da un cojo escorrono. A ver, compa, aquí. Ahí está, miren. Ahí está, miren. Qué pro soy yo para poner, ah, compa. La meta de esta. Sí, la meta sí, compa. No, y fue menos de una hora, eh. Lo que puso. Soldamos y todo, ah. Mire, compa, ahí se acepta la... No se vaya a perder. ¿Qué horas son? Chequen su reloj. Las 19. 19. 11. 11. 11 minutos. Bueno, mis amigos, pues ya terminamos el trabajo. Ya vieron. Casi la mayoría del video, pues, fue puro trabajo como lo hicimos. Soldamos. Ya saben que no soy muy pro yo para soldar. Ya les he dicho que yo aprendí. Y el compa yo estaba sorprendido porque el compa yo siempre me dice, Usted sabe hacer muchas cosas. Y me platica, pero no, sí le creo, pero no lo había visto. Cuando lo veo es cuando digo, no, sí es cierto. Es como los pro, ¿verdad? Sí, sí, es que platica muchas cosas que sabe usted y sabe hacer. Entonces está usted como que dice, yo viendo me mojo, ah. Es que yo los comprendo porque yo soy un ser incompasable en esta vida. Aparte en lo bonito, lo guapo, lo cachetón, entonces... Estamos feos, compa. ¿Qué es lo que dije? Era pura envidia. Todo eso es pura envidia. Pero, pues, yo estoy acostumbrado a rodearme así. Entonces, ¿ustedes creen que con los pro me voy a sentir yo mal? Ya sé que es lo que les mueve la envidia. No, pues, resulta que ahorita vamos a ir con mi camarada, que es el contratista. Pero es lo que les digo, no tener amigos. Pero yo más que nada a él yo le hago el paro porque a mí me vale queso. Ya les dije lo que íbamos a cobrar. Entonces cobramos nada más 60 por cada válvula y yo tengo todo lo demás. Pero más que nada quería hacer el video. A ustedes pónganse a pensar todo lo que me va a dar el video. Que un siglo, un millón de dólares más o menos, compa. Sí, sí, es cierto, haciendo el video. Más que nada, lo hizo también para traerme para prender. Oye, aparte traje al compaío y al compaío, yo quiero que se vayan enseñando todo lo que yo sé. Porque yo soy bien pro, yo sé muchas cosas. Y lamentablemente... Y la verdad que sí, hay muchas cosas. Lamentablemente, pues, para hacerlo eso de mis páginas y tú, pues, no va a poder, compa. Tienen que estudiar mucho. Eso sí. Ajá, porque si un día le enseño los códigos ahí o no, no le enseñaré. No, nunca, nunca. Le enseño y se va a desmayar, compa. Le va a hacer así. Ay, ahora sí. Mi pregunta es, ¿en dónde tiene tanto cerebro para saber todo eso, compa? Bueno, no ve el macetón que tengo del mundo colteca, compa. Pero es que no sé qué puede ser grande. Puede ser uno grande, pero no, no se aprende muchas cosas, compa. La neta, compa, es mucho... Es que... Le vuelvo a repetir. Usted tiene un don. Sí, pues, yo soy don José. Pero es que, compa, le voy a decir una cosa. Es como alguien me hizo una pregunta aquí del amigo, ¿sabes qué arroyo? Un poco se me pidaba, que yo le contesté. Sí. Que yo, la información que yo no utilizo ni para que la estudio ni me la meto en la cabeza. Yo soy como... Yo leí una vez el libro de piensa y hágase rico. Sí. Y ahí hablaban de la historia de Henry Ford, creo que se llama el señor. Entonces el señor, ya sabe usted que lo llevaron a juicio porque él quería ser supuestamente, para el gobierno de Estados Unidos, quería ser un monopolio. Sí. Entonces, resulta de que a él le hicieron una prueba y él dijo, yo tengo un aparato en mi escritorio que con cualquier pregunta que ustedes me hagan, mis trabajadores les responden. Yo nomás aprieto el botón y vienen. Entonces, pero él también da una teoría de que a él información que no necesita, no la estudiaba. No la estudiaba. No la estudiaba, sí. ¿Para qué? Entonces yo apliqué eso a mi persona y digo, cosas que yo no necesito, ¿para qué? Como, por ejemplo, una cosa que información yo no tengo nada es cómo jugar baraja. Yo no sé jugar baraja. ¿Usted sabe? No. Ok. Tampoco tiene cajedrez. Tampoco. Y son cosas que son bien difíciles. O sea, porque aparentemente las personas que son bien propios para jugar tienen que tener una estrategia buena. Para jugar. Porque yo me fijaba como ahí en el trabajo que duraban horas y ahí en los juegos. Yo, la verdad, no. Yo esa información no la tengo. Información, por ejemplo, ¿qué más le podría decir? Pues toda la información así en global que no me interesa, no la tengo. Como yo, pues no. ¿Para qué voy a leer una, para qué voy a leer una, por ejemplo, un recetario de cocina? Pues yo soy mi chef. Sí. Entonces, no. Entonces toda esa memoria la utilizo en mi área. En su área. Que se necesita y lo que usted sabe ejercer. Exactamente. Que eso es básicamente lo que yo le di a entender a la persona esa. No me acuerdo cómo se llamaba. Sé que se pide arroyo, pero no sé cómo se llamaba. Y él vino a ponernos un comentario y yo básicamente le di a entender eso. Que, pues yo uso mucho esa teoría y ustedes también. Ustedes saben pensar. Sí, pero es que tenemos que aprender, tenemos que enfocarnos en lo que ejercemos. Exactamente. O sea, usted no puede estar estudiando cómo se hace un cohete cuando usted anda soldando pipas aquí. Exactamente. Ya llegamos aquí con mi amiga. Vamos a ver. Le vamos a hablar. Es indígena también. Esperamos que salga. Tiene que salir. Pero cómo va a pagar. Estamos por el avión. ¿Dónde nos metemos? Si no mandamos traer la clica. Sí. Sí. ¿Y se vive aquí? ¿O no? Sí. 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 que vale que eso y usted ando trabajando con nosotros pero yo quiero que usted se enseñe como este trato ahorita que estaba platicando yo con este vale lógicamente pues no lo pusimos aquí en el video pero este él me estaba diciendo que ahí es donde estamos que la compañía quizás vaya a empezar a cambiar personas así por eso les dieron ese trabajo a él y son cosas que también aquí al consultor les digo que de repente usted entra o sea el problema es de que usted sea amistoso con las personas sí tiene que tener carisma exactamente usted no puede andar peleándose con tu medio mundo así entonces haga de cuenta que lo que yo le quiero entender que aparentemente es poco dinero el que nos paga él porque él yo sé cuánto se cobra normalmente así pero cuánto le había dicho usted que nos iba a dar el 180 180 más el material más el material entonces serían dos que no me dijo cuánto gastó el material fueron 87 87 267 267 y ya lo que él dijo vamos a cobrar mi mitad porque cobró 200 dólares por válvula se acuerda que le había dicho que más o menos como 600 y eso es lo que cobró él 600 dólares por ese trabajo así lógicamente incluida las válvulas pero fíjese que él me está dando a mí 300 dólares y se está quedando con 300 sí y eso es lo que estábamos hablando ahorita porque yo le estaba comentando que ya entre a más propiedades de ellos más comerciales se puede decir y este y es lo que por eso tiene esos cepillos rojos no está arreglando pero tiene que tener preventiva entonces ya es lo que como le puedo explicar a usted que a veces uno se fija en el dinero que que puede decir ahorita alguien es que tú le regalaste el trabajo a él o es bien poquito pero usted póngase a pensar si empezamos a trabajar juntos en lo que se concreta en el futuro y luego pues uno más que nada tiene que cobrar también que te quede para lo que para lo que ganas mire el material no aquí se me tira así de 100 200 300 dólares ¿cuánto hicimos de trabajo ahí? menos de una hora yo estoy seguro que él está porque ahorita lo que estamos hablando a lo mejor puede cobrar poquito más así o puede cobrar menos o puede cobrar menos sí puede ser pero yo la válvula son 200 dólares por ponerla y ya vieron lo que hice ahí la diferencia fue que yo soldé si ustedes nada más van a pegar es muy indiferente pero aquí la cosa que nos quedó aparte del dinero que nos pagó es indígena fue la enseñanza también exactamente aquí me equilibré yo compaire sí o no no pues va a agarrar 91 ahí sí pues voy hasta paleste o la pregunta de millones ¿ustedes se animarían a hacer este un trabajo de eso ya? con lo que vio sí hacerlo igual sí se anima sí cabrón me tengo que animar no me da miedo me tengo que animar a mí no me da miedo así porque yo las aventé para traer si es que si uno siempre tiene miedo a no animarse compa nunca va a salir uno donde está si y pues se supone que ahorita por eso me traje usted para ver para ver y aprender ya el siguiente sigue checando ahorita mire como se hizo para la siguiente vez lo voy a poner a usted a hacer el jale ok ahorita nomás vino y vio pero para la próxima vez lo voy a poner a cortar y hacer todo y lo voy a enseñar a pegar y lo voy a enseñar a pegar y lo voy a enseñar a pegar ok si que no le trata de estar viendo y estar aprendiendo para que de qué te sirve que no me estés viendo pero no no estés ahí es lo que me está diciendo este vale dijo el oye él está trabajando contigo le digo si porque dice que me iba a hablar para reparar unos papers ajá que él le estaba haciendo y dicen oh dijo mandé a otras dos gente no 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 tardaron bien mucho dice te iba a hablar dice no me hace que le pagues a este indígena porque si nos hablamos pues somos camaradas entonces él trabaja con muchas compañías nada más que lo que le estaba diciendo yo pues agarra ya trabajo ya de jardinería porque siempre le he dicho agarro de jardinería y pásamelo y tu gánate una feria es que el negocio así es así es si tu eres bien trucha de repente te empiezas a levantar si nada más que pues él también trae su gente trabajando pero para este tipo de trabajo siempre yo lo tengo en precio a ver porque él todo el tiempo me da trabajo y ahorita y ahorita más que nada compa con lo que yo estoy haciendo de los videos a mí me sirve agarrar bastantes trabajos para poder enseñarles para poder enseñarles exactamente y usted también se saque de esa duda que usted diga esta es esa hecha duda porque usted también piensa lo mismo no 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 yo si le creo yo si le creo si le creo lo que simplemente como lo puedo entender de que se me hacía como de que para que usted sabe muchas cosas o sea que tengo de que como puede pensaba pensaba como que yo tengo una bola de cristal o que de que no como se le puede pegar tantas cosas como se le puede pegar tantas cosas porque si yo he visto que salgo un chingo de cosas como que me implantaron con un chip no hacía algo así desarmar las yo conozco jardineros que ellos no van a armar su maquina y usted no usted las arregla la desarma pero no diga eso aquí porque van a decir que no se siempre no siempre no es que vamos así poco a poco enseñándole las cosas que sabemos todo lo que vamos a decir en este video papá vamos a grabar otro después porque es el de la guira donde le estaba dando el consejo yo y quiero que usted responda las cosas ahí entonces nos vemos en el próximo video no se les olvide suscribirse al canal activar la campanita dejando su comentario de preguntas espero les haya ayudado ver el trabajo más que nada voy a tratar de no cortar mucho ni hacer tan rápido el video nada más voy a ir cortando para que ustedes puedan guiar más que nada los novatos entonces nos vemos en el próximo video les vuelvo a repetir no se les olvide suscribirse al canal activar la campanita dejarnos un comentario no nos pregunta y hasta la vista